Otra canción de Trasnocho, la una de la madrugada, hora española. Y se me ha ocurrido esta canción de Maritrini, que también creía que la tenía compartida y no. Con todo mi cariño, no puedo gritar, ¿eh? Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño. La vida y sus gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con todos ellos. Te esperan los amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Pues esto es todo. Tengo que cambiar la cuarta cuerda que está aquí, los silicos. Y hacer ñu, 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 ñu. Muchos besicos. Mua. Mua. Gracias por ver el video.